Voy a encontrar el tesoro. Así podré pagar a Davido y podremos conservar nuestra casa. Mi querido Arturo, estaba seguro de que resolverías este sencillo acertijo. Si lees estas líneas es que probablemente estoy muerto. Así pues, recae en ti la pesada tarea de terminar mi misión. Si la aceptas, claro. La acepto, abuelo. ¡No, no! Ahora, joven Arturo encuentra a nuestros hermanos, los Miniboys. ¡No, no, no! Bienvenido al mundo de los Miniboys. Sé que debes sentirte un poco raro, pero no te preocupes. Solo tendrás que aprender unas cuantas cosas. Presta atención. Para moverte, usa los controles principales de dirección. Sígueme, ya verás. Es muy fácil. Bienvenidos a Arturo y los Miniboys. Este juego les va a encantar. Les va a encantar. Está muy genial. También cabe mencionar que este juego tiene tres películas. Desconozco si ha llegado otro juego de este. Necesito investigar. Eso es. Buen trabajo. Usa los controles secundarios de dirección para controlar la cámara. De ese modo puedes mirar a tu alrededor. Adelante. Intenta seguir las dos esferas brillantes con la cámara. Como les decía, nada más para que dejaran, para que dejaran los personajes, este. Hay tres películas que están muy divertidas, muy geniales. Me acuerdo que esas películas las vi cuando era pequeñísimo. Tenía como nueve, ocho años. No sé, la verdad. Por aquí, por la derecha, rápido. Ya tienen mucho, pero a ver, quiero ir a ver por acá. Les recomiendo que las vean. Acuérdense, Arturo y los Miniboys. O en inglés, Arturo and the Indieficibles. Ok. Pues hace rato nos dieron la introducción. Ya más o menos saben de qué trata este juego. Tenemos que ir por el tesoro. Para poder conservar las casas de la abuela. Para saltar, no tienes más que pulsar el botón de salto una vez. Adelante, salta. Vamos, reúnete conmigo. Bien. Correcto. Pero, ¿eres capaz de dar un salto doble? Así, mira. ¿Lo ves? A ver. Es muy fácil. Hay que dar un salto doble. No tienes más que pulsar el botón de salto dos veces. Te toca. Muy bien. Ahora, haz otro salto doble más. Pero esta vez, hazlo a la carrera. Bueno, ahorita les explicaremos acerca de los personajes que dirigen de hablar estos wings. Tómate tu tiempo antes de pulsar el botón de salto por segunda vez. Intenta seguir este ritmo. Intenta seguir este ritmo. Cuando yo diga uno, salta. Cuando diga dos, vuelve a saltar. Presta atención. ¿Listo? No está mal, pero puedes hacerlo mejor. No lo olvides. Tómate tu tiempo para hacer un salto doble sobre cierta distancia. Saltarás más lejos. Da un tercer y último salto doble. Ten mucho cuidado. Debajo hay un agujero grande y muy, muy profundo. Si caes en él, se terminará la aventura. Adelante, te toca a ti. Ok. Vamos a sentar. ¿Ves esa puerta? ¿Ves esa losa? Sitúate sobre la losa para abrir la puerta. Ya verás, Arthur. Una losa de estas puede activar muchas cosas. Para activar una losa, sitúate cierto tiempo sobre ella. Ok. Ya está. Se abre la puerta. Sígueme, es por aquí. Parecen balones de fútbol. ¿Qué? Balones. Eso no son balones. Es polen. Cuando lo tocas, empieza a encoger. Y poco después... Este objeto es una barra con su contrapeso. Como la losa, sirve para activar muchas cosas. Adelante, agarra la barra y cuélgate. Para abrir la puerta que hay justo detrás. Sitúate justo debajo de la barra horizontal. Donde hay un círculo blanco dibujado en el suelo, es un buen mecanismo. Pero como los mini-move pesan poco, el contrapeso tarda un poco en subir y activarse. Si pulsas varias veces el botón de la barra. Si pulsas varias veces el botón de acción. ¡Buen trabajo! No te lo tomes a mal, pero cuando estás ahí colgado, te pareces un poco a un move-move. ¿Qué es un move-move? Vamos, por aquí. Ok, en este juego hay varios personajes. El que estamos manejando, que es el principal, es Arthur. El gordito, el chiquito que está ahí, se llama Betamesh. Arthur, estoy aquí. Ay, mierda. No, Arthur, no es por aquí. Da la vuelta y ve por la derecha de la brinda de hierba. Y por último, la princesa Selenia, que es la hermana de Betamesh. Hay dos losas. Me pregunto por qué. ¿Te preguntas por qué? Pues es para abrir la puerta. ¿No basta con una? No siempre. A veces es necesario activar tres o cuatro losas para abrir una puerta. A veces estas losas están ocultas. Entonces tienes que encontrarlas todas. Vamos, sitúate sobre una de las losas y yo me pondré sobre la otra. Ok. ¡Ya está! ¡Sigamos adelante! ¡Buena patada! ¡Oh! ¡Más polen! Puedes darle una patada al polen. Si pulsas el botón acción o el botón acción especial, para disparar horizontalmente, pulsa el botón acción. Para disparar verticalmente, pulsa el botón de acción especial. Sígueme, es por aquí. Ok, pues tenemos que encontrar el tesoro de su abuelo. Y lo que no saben es que creo que también encontraríamos al abuelo de Arthur. Creo que Arthur no sabe que su abuelo está aquí. Y pues... Conforme vayamos avanzando verán... ¿De qué se trata esto? Puedo creer que me haya perdido. ¡Claro! ¡Por supuesto! Bueno... ¿Ves este enorme bloque? Tienes que empujarlo para poder seguir adelante. ¡Es fácil! Ponte delante del bloque. Y mantén el botón acción pulsado. Luego no tienes más que empujar en una dirección. Como cuando caminas. Y puesto que dos minimoys son más fuertes que uno... ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Tienes que soltarla! ¡Suelta el botón acción! Tenemos que llegar a esa barra de arriba. ¡Derriba! Vamos, sígueme. Te lo enseñaré. Hay algunas losas que son de color naranja. Tienes que quedarte sobre ellas para mantener la puerta abierta. Hay dos losas. Juntos podemos mantener la puerta abierta. Pero entonces... ¿Cómo la cruzaremos? Ya lo sé. Por favor, vea por ese bloque y lo pondremos sobre la losa en tu lugar. De ese modo podrás cruzar la puerta y coger el otro bloque. De acuerdo. Ok, ya sabemos qué tenemos que hacer para poder continuar a la siguiente puerta. Tenemos que ir por la losa que está de este lado. Y ponerla ahí para que podamos pasar. Sitúate delante de ella y mantén el botón acción pulsado. Cuidado, cuando sueltas el botón acción, también sueltas el bloque. Ok, vamos para allá. Vamos allá para ponerlo. Ok, nos estamos acercando. Hay que ponerle ahí donde está el beta mesh. Para no recorrer más distancia. Ahí está. Bien. Ahora cruza la puerta. Cuando llegues al segundo bloque allí arriba, empújalo hasta abajo. Ok, hemos abierto la puertita. Tenemos que tumbar esto. No, no, no. Está bien, está bien. No te preocupes. Uy, me confunde un poco. Ahí está. Se ha caído. Ok. Ahora, el último paso. Tienes que apilar los bloques y subirte a ellos para llegar a la barra. Tenemos que apilar los bloques y subirlos. Las dos marcas de esta señal significan que tienes que apilar dos bloques uno sobre otro en este punto. ¿Podrías traer un bloque hasta la primera marca? Ok. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que apilar eso en esas dos marcas que están ahí. Pues hasta aquí será el primer video de este maravilloso videojuego. Seguiré subiendo las siguientes series de este juego para que vean que es muy genial. Y pues, como siempre menciono, vayan a suscribirse a mis otros canales. Adolin Cycle, Adolin Cycle, Adolin Cycle Probs. Y aquí en Adolin Cycle Games. Vayan a seguirme a mi Instagram. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse aquí. Comenten que les han parecido los videojuegos hasta ahora. Y muchas gracias. Seguiré con la próxima parte muy pronto. Nos vemos. Hasta la próxima.